Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar aquí en BigDeeper. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Franco Davicino, soy Product Manager en el área de controles de acceso. En el día de hoy vamos a estar viendo la solución, como les comentaba el título, lo que es la solución con el tag para autopistas con la antena UHF, disculpen. Ahora, si mi cámara comparte por favor la pantalla, lo que van a estar viendo acá, perfecto, es la diapositiva. Ahora, una pequeña introducción por ahí para los que no conozcan lo que es la antena en sí, es una antena UHF que nos posibilita tanto usarla como una controladora autónoma o un lector esclavo en caso de que ya tengamos un sistema de control de acceso previo. Como les comentaba, nos permite en el modo autónomo, nos permite lo que es la lectura y la autenticación de tags propios, tags de terceros, en el mismo dispositivo. Esto quiere decir que no vamos a necesitar de una controladora externa. Además, tenemos un almacenamiento de hasta 200.000 usuarios, por lo que podemos ver, para una empresa con esta antena vamos a estar más que de sobra con la capacidad. Protección IP65, controla la placa de la placa o la tarjeta, disculpen, controla la placa de la tarjeta de accionamiento. Esto quiere decir que mediante la configuración de autónoma va a poder accionar directamente lo que es el motor del portón o el motor de la barrera que tengamos nosotros en la zona, ya sea directamente desde la antena o a través de la CQBOX. Además cuenta también con lo que es un software integrado y una comunicación TCPIP. Después, como les comentaba antes, que disponemos de múltiples modos de funcionamiento. Tenemos tres modos principales, tanto el control autónomo como el modo esclavo. Lo que es el modo autónomo lo podemos manejar a través de la CQBOX o directamente de la antena en sí. Y luego podemos manejarla como una lectora esclava mediante conexión Wigan. Esto que nos permite que con dos barreras UHF podemos tranquilamente manejar la entrada y la salida de un único carril de autos, lo podemos manejar sin problema. Después, para que vean por ahí cómo son los distintos modos, lo que es el primero, que por ahí es el más fácil de instalar, más sencillo, es a través del CQBOX. Como podemos ver, de la antena sale la conexión RS485 a la CQBOX y esta cajita es la que se encarga de todo el funcionamiento y todo el control de acceso en silla, que es la caja de relés. Como podemos ver, como les comentaba, desde la antena UHF, los únicos cables que sacamos son la alimentación y el 485 para la conexión. Y luego en las CQBOX tenemos, tanto lo que es el normal de abierto como en la comunicación, para la placa de accionamiento del motor, sensor de puerta para ver si la barrera queda abierta. También podemos sacar desde lo que es la antena un sensor de presencia o lazo. Esto quiere decir que lo podemos combinar con un sensor de masa. ¿Para qué? Para hacerlo funcionar en modo trigger. Entonces, esto nos permite que no esté leyendo continuamente la antena, sino únicamente cuando detecta un vehículo en la zona. Luego tenemos control autónomo directamente en el equipo. Esto, como pueden ver, es muy similar al modo con el CQBOX, nada más que no disponemos de un relé externo, sino que todas las funciones las maneja directamente la antena. Las configuraciones, como podemos ver, es la conexión directa a la fuente de 12 volt. También lo mismo, un sensor de presencia y el sensor de puertas, todo sale derecho desde la antena, así como el normalmente abierto y la comunicación a la placa de accionamiento del motor. Y, por último, el lector esclavo, que, como pueden ver, ya nos indica directamente que en un sistema instalado, únicamente lo que hago es, mediante Wigan, conectar la antena, como si fuese un lector de tarjetas más, y ya lo podemos hacer funcionar directamente. Después, este volvemos al final. Ahora lo que es, les voy a mostrar, si me permiten cambiar rápido la pantalla. Acá estamos perfecto. Acá estamos en lo que es el soft. No se preocupen por ahí, donde dice huellas dactilares, porque al tener todo software compartido, los equipos de Control ID, la misma base de software puede ser que haya estos errores que, a futuro, con actualizaciones de firmware se van a pulir. Como pueden ver, yo ya tengo pruebas hechas, en el día de hoy ya estuve realizando, en días anteriores también, donde les vamos a estar mostrando más adelante un vídeo de, para que vean cómo es el funcionamiento con un vehículo. Para lo que es enrolar directamente el tag de autopista, es muy sencillo, es casi como usar la controladora, la antena de manera de fábrica, nada más que hay que hacer una pequeña configuración, que es en donde nos vamos al lector UHF. Venimos a la salida, que la salida de Wigan hay que configurarla en 32 bits. Acá, como les marcaba, podemos tener tanto el modo continuo o el modo trigger. El intervalo de lectura del mismo tag, esto lo que nos sirve es que, si es una situación de stop and go, para que el vehículo, si yo lo tengo detenido más de 2, 3 segundos, no me esté leyendo continuamente esa antena, ese tag. El intervalo de lectura de distintos tags, para hacer la velocidad de lectura. Acá podemos configurar, que esto es muy interesante, podemos configurar tanto el orden de los bytes, como en estándar o el byte menos significativo adelante, y también lo que nos permite, que es muy interesante, es la selección del canal. Esto aquí hace referencia a que nos permite, directamente, acotar al rango de lectura del tag de telepase. Podemos acotar únicamente esa frecuencia, para que cualquier tag que se lea en la calle, no nos los tome, si no está en la frecuencia que nosotros estamos buscando. Como una medida de seguridad, para también evitar, por ahí, un número de tags que sean iguales, pero manejen en distinta frecuencia, no nos los levante la barrera por error. Después, acá tienen los sensores. Sensor de puerta activo, normalmente cerrado, normalmente abierto. El relé, modo de operación. El tiempo de activación del relé, si voy a hacer un cierre inteligente o no. Después, acá, no olvidé de comentarles el tema de la potencia. Esto que hace la potencia, es lo que me delimita la distancia de lectura del tag. A mayor potencia, obviamente, mayor va a ser la distancia. Acá, como pueden ver, lo tuve que bajar al mínimo, ya que, con la potencia estándar, toma tranquilamente a 8, 9, 10 metros. El tag de autopista lo puede detectar sin problema. Después, bueno, como pueden ver, lo que es la configuración del menú es muy sencilla para lo que necesiten manejar. Tengan en cuenta que si vamos a estar manejando una solución de entrada y salida con dos antenas, lo que vamos a necesitar es hacer la configuración, tanto en la opción de lector UHF como en la opción de configuración Wigan. Vamos a necesitar tener Wigan de 32. Vamos a tener Wigan 32 para poder tener la misma lectura tanto de entrada como de salida. Después, lo que es el enrolamiento. Van a ver que es muy sencillo, ya que Control ID en esto, la verdad que hicieron un esfuerzo de hacer un software muy sencillo al usuario, muy interactivo, muy fácil de saber dónde están las cosas. Como pueden ver, yo acá tengo el nombre BigDeeper, es el tag que yo, el vehículo que utilizamos en el estacionamiento para realizar las pruebas que van a ver en el video. Y luego, donde dice Demo en vivo, es el usuario que yo doy de alta para este webinar, disculpen. Bien. Acá lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar el tag que yo ya tengo creado. Después, para darlo de alta, yo lo puedo dar de alta de dos maneras. De manera manual, o sea, yo ingresando los números del tag por teclado. Si no, lo que puedo hacer es, en registro remoto, lo único que tengo que hacer es acercar el tag. En este caso, yo tengo, como pueden ver, ahí ya me tiran los números. Si bien, acá siempre van a ver el número, como lo pone Control ID por defecto, es código y área. Después, por ejemplo, se los voy a mostrar acá. Yo vengo a la tarjeta, yo vengo a configuración, y a mí me deja ver valor hexadecimal. Y acá me tira directamente todos los valores del tag. Entonces, sin ningún problema me va a levantar, me va a reconocer, o sea, esto quiere decir, disculpen, puedo enrolar directamente el tag en la antena. Esto quiere decir que yo puedo utilizar, colocar la antena allá en donde va a ir, pedirle a los inquilinos o a los empleados que vayan acercando sus vehículos, y a medida que los van, a medida que los empleados van acercándose, yo ya les voy tomando los tags para un registro mucho más rápido. Después, bueno, como pueden ver en el software, configuración de visita de apartamento, es un software, la verdad, bastante completo. Vamos a poder manejar lo que es una única antena, una entrada y salida, disculpen, con mucha sencillez. Podemos manejar desde lo que son feriados, horarios, los podemos hacer simples, o una semana podemos combinar distintos horarios. Eso por ahí en un webinar más a futuro sobre el ID Face, se los voy a estar mostrando lo que es el software más en profundidad. Después tenemos registros, podemos sacar, por más de que no tengamos un software centralizado, podemos sacar un registro de qué vehículos accedieron, quién accedió, en qué horario, qué día, o por departamento, por ejemplo. Podemos hacer una apertura remota, que puede ser que no escuchen la alarma, ya que la supresión de ruido del micrófono puede que la corte. Pero ahí yo ya tengo abierto lo que es la antena, que si mi cámara me lo permite ir a la cámara de producto, ahí estamos. Como pueden ver, yo para este caso, lo ideal obviamente sería tenerlos con una barrera vehicular. Yo como no puedo tener una barrera acá dentro de la oficina, lo que hicimos fue la antena VHF y colocarle una sirena. Esto que nos permite saber si el vehículo está autorizado, va a prender el LED verde. Si el vehículo no está autorizado, va a quedar el LED rojo con un sonido. Entonces, para que vean, yo acá tengo el tag. Y ahí, como el tag está autorizado, directamente me levantaría la barrera en este caso. Para lo que pueden ver, es un funcionamiento muy rápido. Yo en este caso estoy cerca de la antena, pero si yo van a ver que levanto lo que es la potencia desde configuración. Ahí está. Justo estaba. Vamos al lector VHF y lo voy a poner en, por ejemplo, 30. Ahí está, 24, el valor máximo. Ahora, le voy a pedir que tengo acá, no lo van a ver en pantalla, lo tengo a Leandro. Si Leandro puede venir a agarrar el tag. Bueno, ahí obviamente ya me lo tomó, porque como pueden ver lo que es la distancia, lo toma. Ahora lo voy a tener, si tengo alguna manera de mostrárselos. Van a ver, esto es cámara, disculpen. La distancia en la que está Leandro, ahí lo que pasa, ¿por qué no lo toma? Porque tengo el tiempo de distancia entre tag y tag. Ahora, si Leandro muestra, como pueden ver, lo toma sin problema. Ahí el productor me va a matar porque le moví toda la cámara. Pero bueno, para que vean lo que es el funcionamiento. Tanto a corta distancia, que es como se maneja normalmente, a como distancias largas. Ahora, les vamos a pasar a mostrar lo que es el video, para que puedan ver cómo es el funcionamiento. Si bien es un funcionamiento similar a lo que estamos haciendo acá, para que puedan ver que, por más de que el auto tenga, con el vidrio del auto, que por lo general puede generar interferencia, o con cuestiones que puedan generar interferencia, van a poder ver que se los va a tomar sin ningún problema. Ahí, mi productor me saca el video. Perfecto, ahí están viendo lo que es el video, solución con tag de autopista. Ya todos sabemos qué tag estamos hablando, pero no lo puedo mencionar. Ahora, como pueden ver, en este caso se probó en el estacionamiento con las camionetas de Signus. Van a poder ver a mí parado ahí. Estábamos haciendo toda la configuración y viendo que todo funcionaba. Y ahí tienen que estar escuchando lo que es un sonido de verificación. Igual, para que vean, como las ideas no se veía bien, se los vamos a estar mostrando a la vez para que vean que el tag lo reconoce. O sea, la verificación la realiza sin ningún problema para que, en este caso yo lo tuve que configurar a la menor potencia de decibeles. ¿Por qué? Porque esto lo que genera es una menor distancia de lectura. Pues si bien la antena siempre me sirve hasta 10, 15 metros, me puede tomar sin problema. Yo lo que tengo que tener en cuenta es la distancia, si yo lo uso para la entrada, por ejemplo, de un garage o de un estacionamiento. La distancia que yo tengo de subida para poder acotarlo esa distancia y que cualquier vehículo que me pase por la calle no me lo esté tomando. Después, por ahí, algunas cuestiones para tener en cuenta lo que es la instalación. Siempre la antena se recomienda 2 metros, 2 metros 10 de altura. Y siempre hay que tener en cuenta que para lo que es la inclinación tiene que estar apuntando hacia donde vienen los vehículos con un radio. Teniendo en cuenta que yo tengo un radio de amplitud de señal de 15 grados para cada costado en todas las direcciones. Por lo que no vamos a tener ningún problema en lo que es una entrada de estacionamiento. Estacionamiento, garage. Si lo necesitamos poner en un parque industrial, lo podemos poner sin problemas. Siempre tenemos que tener en cuenta estas medidas. Y además, disculpen, antes de que me olvide, tener en cuenta que dos antenas no pueden estar, por ejemplo, sobre el mismo poste. ¿Esto qué quiere decir? Acá se ve la antena, sí. Yo no podría tener una antena de lo que es el lado de atrás de mi antena en este caso. Yo no puedo tener otra antena puesta para la salida. ¿Por qué? Porque si bien las antenas están apuntando en direcciones distintas, siempre se genera una pequeña señal, una pequeña emisión de señal por la parte trasera. Y esto puede generar interferencias. Todo lo que es equipos de Control ID que cuenten con un software embebido, en este caso quiero decir los únicos que no cuentan con esta función, o con esta especificación de API gratuita, son los ID Touch, que son los teclados autónomos, que son un control de acceso muy básico. Ahora, lo que son el ID Face, el ID Flex, la controladora, el ID Box, la antena UHF, el Access Nano, el ID Fit. Todos estos equipos los van a poder integrar con cualquier sistema que ya tengan implementado mediante las APIs. Ahora, otra pregunta que por ahí me hacen siempre es, ¿estas APIs cuentan con un costo? No. Las APIs de Control ID son gratuitas, son de libre acceso, ya que las pueden acceder dentro de lo que es la página de ellos. Pueden acceder a las APIs directamente yendo al equipo, y ya les va a aparecer el manual de la API para poder acceder. Es un repositorio que está en línea. Y si no, si por ahí necesitan una integración un poco más complicada o más compleja, podemos proporcionarles el contacto del área de integraciones de Control ID, para que ellos puedan asistirlos también en este proceso de integración. Bueno, acá, si mi cámara me pasa a lo que es la pantalla, acá van a ver la pantalla de la... Esto es la página de Control ID, como les explicaba antes. También vamos a hacer otra muestra más, aparte. Acá tenemos lo que es la antena UHF. Directamente, si queremos ver lo que es, por ejemplo, especificaciones, tenemos acá peso del equipamiento, dimensiones, como podemos ver, es de 42 centímetros por 42 centímetros. Tenemos también, bueno, todo lo que es el módulo de accionamiento, lo que es el Secibox también nos da la medida, el peso de la antena, fuente que utiliza el consumo total que va a tener la antena. Acá, como les mostré antes en la diapositiva, tenemos los métodos de configuración. Si quisiéramos ingresar a lo que son las API, basta con venir acá, como pueden ver, API, interfaz para la integración. Directamente, si bien la página está en portugués, es fácil de entender o se puede traducir con el traductor de Google. Vamos a tener todo lo que son las configuraciones, todo lo que se puede realizar con las API y van a estar acá. Van a estar ejemplificados, por lo que no vamos a tener problema. Bueno, acá no me voy a detener mucho, porque por ahí si me detengo acá podemos estar todo el día. Pero bueno, pueden ver la contraseña del usuario, cómo obtener informaciones del sistema, alterar configuraciones de la red, alterar datos y hora. Después, por ejemplo, bueno, acá lo que pueden ver, reconocimiento facial y todo, por ahí son muy específicas, ya de distintos tipos de equipos. Pero bueno, es cuestión de entrar e investigar. Y como les dije, si no pueden o no encuentran la integración que están buscando, directamente se ponen en contacto con nosotros, los ponemos en contacto con la marca y podemos ver cómo realizar la integración que necesitan. Después, bueno, acá ya van a ver, por ejemplo, más cuestiones, ya esto, más configuración, como todo soft, tenemos lo que es, como podemos ver, nos da, por más de que yo lo tengo en este caso conectado a las Equibox, nos va a dar tanto la apertura de la puerta, no recomiendo por ahí manejar ya las dos puertas al mismo tiempo, porque ya sería por ahí más problema de configuración o podría generar alguna interferencia. Y después también tenemos lo que es la apertura remota, como pueden ver, ahora se va a prender lo que es la sirena, me va a permitir un acceso remoto, que esto con un botón, yo lo podría manejar tranquilamente, en una garita de seguridad yo lo podría manejar con un botón. Después también, bueno, tenemos lo que es, para que vean lo sencillo que es el software, esto yo lo repito, yo lo muestro muy por encima acá, pero también se los voy a estar mostrando en lo que es el webinar del Lighty Face próximamente, tenemos lo que es, bien, perfecto, ya estamos en la pantalla, bueno, modo de operaciones, configuración de fecha y hora, configuración de IP que lo podemos hacer desde acá, cambiar la contraseña, registro de diagnóstico para poder saber si la antena cuenta con algún error, lo podemos saber también desde acá, después, bueno, muestro muy por encima, ¿por qué no lo muestro tanto? Porque por ahí con el Lighty Face que tiene más funciones, va a ser posible que se los muestre más en detalle, y es un equipo que la verdad, ese los invito al webinar del Lighty Face, porque va a ser un webinar muy completo donde vamos a estar mostrando todas las funciones del equipo. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por haber estado esta tarde con nosotros, los invitamos a los próximos webinars, tanto de Leandro que va a estar dando de, uno de Dawa, otro de Mou, y luego, para cerrar el mes al webinar que voy a estar dando yo de, Lighty Face, mostrando todas las configuraciones que este equipo puede, que todas las configuraciones que se pueden realizar en este equipo, los esperamos en próximos webinars, suscríbanse al canal de YouTube, no se olviden porque van a poder ver todos los webinars resubidos, y nada, que tengan buena tarde, y nos vemos en un próximo webinar.